¡Suscríbete! 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 ...de casa me dice mi director Señoras y señores Señoras y señores Ya no especulamos más Estos son Los 11 elegidos Por Eduardo Lobos Para entrar, para comenzar El sueño azulgrana Con la 23 en la portería Sí señor, un hombre Que viene por su revancha Al fútbol chileno Debut oficial con la camiseta de Portes Iberia Con el dorsal Número 23 en la espalda Y con el escudo de Iberia En el pecho, señoras y señores En la portería Claudio Abarca Lateral derecho Camiseta número 18 Camiseta número 18 El oriundo De la comuna de Cabrero Viene a adueñarse De la banda derecha Y lo hace En calidad de cupo Con la camiseta número 18 Yolatán Suazo El coloro Uno de los centrales Parry estaba en duda Pero aquí hay uno Que dice Aquí estoy yo Cuenten conmigo Sí señor Yo soy de verdad También Con la camiseta Con la camiseta número 27 En la espalda Y con el escudo Iberia en el pecho Aparece Aparece Eric Millalén Central Con su perfil izquierdo Señoras y señores La sangre Azulgrana Se hace presente El hombre de casa El hombre que ha crecido Con esta camiseta El hombre que viene De la comuna independiente De Palligüe Sí señor Con la 20 En la espalda Aparece Diego Zambrano Y Diego Zambrano También Se coloca en su brazo La jineta De capitán Sí se escuchó Al pueblo Azulgrana Se escuchó a la gente Y Diego Zambrano Es el capitán De esta temporada Con la número 3 Aparece Como lateral izquierdo Sí señor Aparece Con la Número 3 El lateral izquierdo Que viene del Celaya De México Aparece Diego Bravo En la zona de contención Aparece también Uno de casa Uno con sangre Azulgrana Y que también Viene del cuadro Independiente De Palligüe Ahí está El hombre que la ganó Le está ganando la vida Sí Tuvo una lesión Muy grave En su rodilla Pero no No se dio por vencido Ha seguido luchando Se ha sacrificado Para estar arriba Y ahí está Ahí está Sí señor Con la 6 En la espalda Diego 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 el tanque Ortega En la zona de contención En zona de contención También el hombre Que se mete Entre los centrales El hombre De la salida Limpia Para Iberia Se llegó El año pasado Para Iberia Le quedó gustando Los Ángeles Y se queda En esta temporada Aparece Con la número 7 Camilo Pontoni El 7 pulmones Sí aparece Como titular Nuevamente Un hombre Que se identifica También con la azulgrana Se quedó Venía de General Velasque Pero ya Comienza Su segunda temporada Con la azulgrana Con la 10 En la espalda Gabriel Castillo En la banda derecha Aparece El uruguayo No lo ha pasado bien Pero ya gracias a Dios Se van solucionando Sus problemas Y hoy Está con más ganas Que nunca De comerse En la banda derecha Aparece Con la 30 En la espalda Leandro Rey Mundes Con la banda izquierda Todo el ritmo Todo el sabor Toda la sabresura Del brasileño Con la 9 En la espalda Aparece Luz Ferreira Da Silva En la delantera Un hombre Que se mueve Por el frente Del ataque Un chico Que comenzó Su sueño En la universidad De Chile Tiene uno De los récords Debutó Con 15 años En la universidad De Chile Anotó También Con la 17 Aparece Benjamín Y los Tosa Esa es Entonces La oncena Titular Del cuadro Iberia La banca Aparece Martín Larraín Brian Leiva Fabián Valdés